En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que acoge a sus amigos y los envía en misión, esté siempre con todos ustedes. Del Evangelio según San Marcos, Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él y Jesús instituyó a doce, a los que le dieron el nombre de apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar con el poder de expulsar a los demonios. Así instituyó a los doce, Simón, al que puso el sobrenombre de Pedro, Santiago, hijo de Cebededo, y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el nombre de Guanerges, es decir, hijos del trueno. Luego Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el Cananeo, y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Antes de llamar y escoger a los apóstoles, Jesús se rendía a la montaña para orar. Y escoge a estos doce, y en el listado y en la serie de datos que muestran de que Jesús realmente conocía, de dónde eran, de sus familias, de su historia, lo mismo que con nosotros, lo mismo que con Santa Inés, Virgen y Márter, a quien hoy día recordamos. Dejémonos conocer por Dios. Y ojalá que según lo que Él nos pida, tengamos una respuesta generosa de saber que aceptar las propuestas y la voluntad del Padre es el mejor proyecto de vida que nosotros también podemos escoger y hacer como nuestro. a este Dios que nos escoge, a este Dios que nos confía en la misión, a Él sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión hoy de Santa Inés le bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.